Sí, diga, dígame. Buenos días, Antonio. Soy don Amancio, no sé si te acuerdas de mí. ¿Don Amancio, el del colegio? Hombre, claro, no sé, cómo va todo, cuánto tiempo, ¿no? ¿Sigues en el colegio? Es que, a ver, perdona que te diga, pero a las reuniones que ha habido de exalumnos, que me han llamado y tal, pero estoy a tope con la radio, no he podido ir. No, 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 de verdad, tranquilo, no te llamo por eso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa, don Amancio? Bueno, verás, supongo que sabes que, por desgracia, en nuestra comunidad hay muchos casos de corrupción. Sí, veo Telecinco, veo la tele, veo el espejo público en las mañanas y sale... Bueno, verás, Antonio, varios de los socios del colegio están siendo investigados y los registros de escolaridad de todos los alumnos están siendo intervenidos por la Guardia Civil para buscar irregularidades, claro. Ya, bueno, lo siento, no sé, no sé qué decirte la verdad, pero no sé qué puedo hacer por vosotros y, o sea, quieres que hagamos algo de la... Bueno, verás, Antonio, la cuestión es que han anulado varios de los documentos firmados por una de estas personas que actualmente están siendo investigadas. Entre ellos, un examen tuyo, corregido por don Manuel, que se encuentra ahora mismo en presión preventiva por blanqueo de capitales. Pero, ¿cómo que un examen mío? O sea, ¿cómo que un examen mío? Bueno, un examen de plástica de segundo DGB, al parecer, ni se dignó en ver tu examen. Estaba demasiado ocupado haciendo dinero de ese mal nacido. Pero, vamos a ver, vamos a ver, y ahora, o sea, y tengo suspendido un examen de plástica de segundo DGB... Pues lo ha tenido que corregir un profesor externo al centro. Vale, pues ya está, pues solucionado, ¿no? A medias. El problema es que has suspendido, Antonio. Vamos a ver, don Amancio, ¿cómo que he suspendido, Antonio, en segundo DGB, un examen de plástica con 30 años? Don Amancio, ¿cómo que has suspendido? A ver, el profesor encargado del caso ha dicho que hizo todo lo posible por aprobarte y que así no te afectará todo este asunto, pero dice que el examen es un auténtico desastre. Te sales continuamente de la línea, al colorear, confundes la escuadra y el cartabón... Vamos a ver un momento, don Amancio, ¿me estás llamando para decirme que has suspendido plástica de segundo DGB? Es que, o sea, lo siento si igual el tono es un poco tal, pero me da bastante igual, don Amancio, me da igual haber superado... El problema, Antonio, es que al Ministerio de Educación estas cosas sí le importan. Claro. Y están obligando a repetir los exámenes a los alumnos afectados. Si no, tendrían que anular vuestros certificados de escolaridad. Bueno. Y pasarías a ser oficialmente un analfabeto, Antonio. Pero vamos a ver, don Amancio, yo no puedo ir a un colegio a repetir un examen de plástica. No sé, estamos locos. Tienes que entender, Antonio, que se trata de ser justos con todos los alumnos. ¿Cómo que ser justos? Vamos a ver, voy a tener que pedir un día libre en el trabajo para ir a mi antiguo colegio a colorear. ¿Me estás diciendo que tengo que pedir para ir a colorear al colegio de Amancio? De hecho, teniendo en cuenta que esto es un internado, se te exige estar al menos el trimestre completo del examen en cuestión, que es el último. Bueno, lo bueno es que tienes tiempo para ir preparando. Pero vamos a ver, ¿cómo que un trimestre? ¿Cómo voy a tirar un trimestre? Vamos a ver, ¿cómo voy a encerrarme tres meses, don Amancio, en un colegio? Te escucha, Antonio, hay buenas noticias, hemos encontrado tu uniforme. Lo único que creemos es que no te va a servir. Así que, bueno, danos la talla de camiseta, pantalón, zapatos, algo tanto. Pero, don Amancio, ¿cómo voy a ir uniformado? Que no puedo ir uniformado. Ya, no me voy a meter las normas del colegio, Antonio, por Dios. No querrás parecer diferente al resto de los niños. Pero, ¿cómo no voy a parecer diferente, don Amancio, que mido el triple que los niños, que tengo barba, que tengo 30 años? Yo creo que el uniforme, a ver, va a ser lo que menos va a cantar ahí. Yo creo que no va a haber... Las normas, son las normas, Antonio. Ah, te recuerdo que los gastos de alojamiento y comedor son de 700 euros al mes. Pero, ¿y qué? ¿Cómo que 700 euros? Vamos a ver, don Amancio. Vamos a ver, que no voy a ir, que no voy a ir, que me da igual. Me ponéis analfabeto y lo que sea y ya está, que no voy a pedir el título de la EGB, da igual. No pasa nada, don Amancio. Bueno, vale, es tu decisión. No podemos obligarte. Eso sí, tengo que advertirte. Este trimestre emitiremos la orden de escolarización. Así que si un policía te ve por la calle en horas de clase, siendo la escolarización obligatoria, podría detenerte y llamar a tus padres. Incluso sancionar a tus padres por no llevarte al colegio. Pero vamos a ver, don Amancio, ¿qué quieres que me esconda? ¿Qué quieres que me meto en los futbolines, que ya no hay futbolines, ya no hay recreación? Pero, por Dios, Antonio, tómate este asunto con seriedad. De verdad, no tiene nada de gracia. No eres el único afectado y, de momento, de verdad, eres la única persona que ha reaccionado diciendo que no va a venir. ¿Cómo que la única persona? ¿Quién tiene que ir? ¿Habéis suspendido a más gente? El doctor va a venir, los gemelos Valdivieso, Lucía Pita, Marcos Herrera. Ah, ¿Lucía Pita va a ir también al encierro? Ella también. Bueno, pobre chica, la verdad. ¿Y qué trimestre le ha tocado a Lucía Pita? Pues el mismo que el tuyo, Antonio. Está muy agobiada porque le ha coincidido con una campaña de Dior, ha tenido que cancelar varios de los eventos que tenía la pasarela a Cirelles. Como te digo, no eres el único que esto le afecta. Pero entonces me estás diciendo que voy a estar, digamos, encerrado con Lucía Pita durante tres meses, ¿no? Sería, don Amancio. Bueno, a ver, Antonio, por favor. Dicho así, esto es una institución educativa. A ver, don Amancio, yo me lo estoy pensando bien, hay que ser, creo que hay que ser responsable al final y en realidad me viene bien un respiro de la radio porque estoy bastante agobiado y también te digo una cosa, me lo han dicho siempre en casa, la plástica de las pocas cosas que realmente luego vas a aprender en el colegio y que luego te van a servir. Y en realidad, 700 euros, 700 euros te lo gastas en... Y Lucía, Lucía también al final, o sea, le dais a mí el uniforme y le dais a ella, supongo, lo de las falditas, lo de los cuadros... Antonio, por favor, irá correctamente uniformada como el resto de niñas. Vale, bueno, don Amancio, pues mañana paso, me matriculo y tal, ¿vale? Mañana paso por la mañana. Perfecto, ya sabes, Antonio. Pelo corto y afectado, por favor. Mi melena me la tengo que... Lucía Pita. Vale, 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 rapado, con el cutis de un bebé, no os preocupéis, yo mañana vamos, nos vemos y ya está, ¿vale? Amancio, vale. Don Amancio, Antonio, vamos a empezar bien, por favor. Si no quieres empezar las clases con un mes sin recreo. Vale, vale, de acuerdo, don Amancio, disculpe, don Amancio, vale. Recuerda forrar bien los libros de texto y cuidar del material escolar. Ah, luego me dices si te inscribo en el equipo de Fútbol 7 o no. La verdad es que nos vendría bien un portero con tu envergadura. Bueno, lo hablamos luego, don Amancio, lo hablamos, esto lo hablamos luego y... Lucía estaría con las niñas en la grada, claro, viendo los partidos. Bueno, pues mira, pues prepárame el kit con los guantes, con las rodilleras, con tu yo para mañana a primera hora, me paso, lo arreglamos todo y ya está, ¿vale? Don Amancio, un abrazo, venga. Oye. Hasta luego, don Amancio. Oye, cuídame esa lengua en la radio, ¿eh? Que te estamos escuchando. Venga, que si te portas bien te guardo unas chuches para cuando vengas. ¿Las de ciruela? Aquí sí, ¿qué? ¡Yupi! Bueno, le dejo que tengo cosas que hacer, ¿vale? Que tengo que trabajar, don Amancio. Vale, saludos, ¿eh, don Amancio? Saludos, Toñín. Saludos, hasta luego, don Amancio.